Contaminación Fuera el gas Que los asesina El cabrón Veneno No, 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 no queremos más No, 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 no queremos más Los rumores, estos abusivos Los que son los ricos Este gas ya no pica Este gas es de que arde Fuera, no, no queremos más Fuera, no, no queremos más No, 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 no queremos más Nuestras vidas consumidas Por un cielo oscuro Por un lugar que nos envuelve Con lo que se nos asesina Fuera, no, no queremos más Fuera, no, no queremos más Que no Todos queremos gas Gas, 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 gas Todos queremos gas Gas, gas, gas Todos queremos gas Y gas, y gas Y mucho gas Para hacérselo tragar a cierto hijo de puta ¡Veneno! ¡Vuela, no queremos más! ¡Vuela, no queremos más! Los sumores desplazados y los labios son oídos Este gas ya no pica ¡Vuela, no queremos más! ¡Vuela, no queremos más! No te admiras, con tu vida, con un cielo, grito oscuro Con un mar que no se vuelve ¡Vuela, no queremos más! ¡Vuela, no queremos más! ¡Que no! ¡Veneno!